Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, bienvenidos una vez más a La Espátula. Y el día de hoy les voy a enseñar a preparar un salpicón colombiano. Y para los que nunca lo han probado, es parecido a un cóctel de frutas. Lo primero que vamos a hacer es preparar la base líquida. Entonces en una licuadora o en un procesador de alimentos vamos a mezclar papaya, sandía o patilla y agua. Hay personas que preparan esta base líquida con una gaseosa o soda que se llama colombiana o también con un refresco en polvo de sabor a frutas tropicales. Pero hoy les voy a enseñar esta versión que es deliciosa y es a base de 100% frutas y cualquier persona en cualquier parte del mundo la puede preparar. En un recipiente vamos a mezclar la fruta picada. Entonces tenemos papaya, mango, uvas partidas a la mitad, sandía o patilla, banano y manzana. Siempre la combinación de frutas va a ser al gusto de cada persona. Agregamos jugo de naranja recién exprimido y también adicionamos el jugo de papaya y sandía que preparamos previamente y mezclamos muy bien todo. Servimos en un vaso y agregamos crema batida o crema de chantilly, una bola de helado y bastante leche condensada. Y para decorar utilizamos barquillos o galletas tipo waffer. En algunas ciudades es muy común que el salpicón se acompañe con queso fresco rallado. Y ahora sí, el salpicón está listo para disfrutar. Si les gustó este video por favor denle manito arriba y no olviden suscribirse a mi canal para que disfruten todos los postres latinoamericanos que tenemos para ustedes cada semana. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!